Papi, el baño está arriba ¿Y tú, con Isabela? Seré una niña ¿Una niña? Mejor una bebé, papá No, 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 niña, niña Tú caminas, yo no te quiero llevar en brazos Otra vez no No, voy a ir así ¿Por qué, papá? Vale, yo voy Yo soy una niña ¿Por qué caminas, hija? Las bebés son las mamás Pero también me puede tardar Si está en un niño Espera, un segundo Seguimos, seguimos, vamos a ver A ver, ¿y qué? Jolico, me quito todo esto Jolico, papá Jolico, papi, voy a hacer una bobea o no Con lo que tú quieres hacer Vale, me voy a pensar a saber Vale Vale, bebé Ay, té, mona Mírate, mona, papá Moni ¿Y dónde? No sé moni papi tu espérame espérame el agua de día te voy a salir el agua de dios esa no es la guardería sabe no sé qué tenemos una voy a hacer monís todo papi papi soy una bebé vale papi papi alguien me lleva ¿dónde está? papi estoy en la guardería ayuda ¿dónde está la guardería? ayuda alguien me tiene que llevar ayuda ¿dónde está la guardería? la guardería pero no está en la espalda ¿ahí está eres tú? no, no sé yo ¿dónde está la guardería? no papá, ya me estás llevando ¿dónde está la guardería? déjame, yo voy a pegar mi espalda en la guardería ¿dónde estás? ¿dónde los caballitos? no, me voy a meter en ese túnel no te veo ¿dónde estás tú? estoy aquí a ti espera ¿cuál es la guardería? estoy más perdido que el palo ya está ¿lo ve? está ahí en la guardería no sé dónde está papi yo te estoy quieto yo no te veo estoy ahí mírame papi quiero un juguete quiero un juguete ya papi vamos a una otra taza llévame vale vamos a una otra taza ya, ya, ya papi vamos a una otra taza ¿qué casa? pues una otra taza eh, en igual caso papi, ¿me llevas esta vallito? ¿para qué? papi, vamos a una taza ya se va a hacer mira, esta cosa está bonita no papá, ven a ti ¿dónde estás? sí, de mí papi dale a ti a eso a eso papi, dale ¿por qué? eso es verdad es una taza que todas tienen dinero y si todos tenemos la taza que no tienen dinero pues la que esta 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 me gusta ¿vale? papá, estoy afuera ¿qué estás afuera? papi afueme voy, voy en el botón ah, para entrar ¿ya? papi ¿y ahora qué hago? ya ¿y ahora? ¿para qué? que hiciera para o si si esta es una también me quieres llevar te llevo papi tiene un juguete ¿para qué? el juguete está más abajo ¿para qué? papi va papi papi yo voy a toser mi superte voy a jugar ahí me ha salido voy a jugar con mi juguete ovejita ovejita papi 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 no llevo te te y yo no, te ves tú te vas ¿eh? yo voy a al baño a hacer pipí a hacer pipí a hacer pipí papi 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 ¿qué? ¿podemos ir a pasear? papi ¿eh? vamos al avión vamos a vamos a vamos a vamos a la taza ¿a la playa? púrme a la taza ¿túrme? vamos a ¿dándome el burro? papi esa es la taza esa papi yo te doy un tobobán yo te doy esa taza papi nos damos a la taza papi papi ¿qué? vamos a la taza ¿qué? esa no es la taza en la piscina ¿y quieres ir a la playa? ah papá la taza había al lado ¿dónde? estaba al lado ¿helado? mira papá está ahí vamos a la taza papi este está ahí este no la ve papi mejor no 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 botamos en una en un taballito dale ahí dice que tienes que ir al baño papi voy a llorar estamos con lo único en este porque yo amo papi necesito ¿qué necesitas? y hay baño déjame bañame eso popó ay bien pero primero me voy a tener un bonito ¿no? dice que no dice que quiere hacer popó entonces nos vamos popó estoy llorando Iris ajá 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 ay 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 y yo la de ay por dios Papi, ya me la Ya me Ya me Papi, ya me está aquí en español Papi, yo quiero montarme Tú no te montes Vale Yo me quiero montar Montarme Ya está, montado Papi No puedo montarme yo sola Monta, ¿eh? No puedo No me tengo No me estoy llorando Allá no vamos a taza Vamos a taza Alicame esta pañal Vamos a buscarlo Corre A ver Para que vayas a hacer caca Papi Me he tocado Papi, ¿te puedes tocado una moto? Sí, ahorita Vamos Papi, la taza está ahí Papi, el baño está arriba Ahora Ahora quieras ¿Para qué quieres ir al baño? Ay, para taza mi pañal Te dice Te digo ¿Qué? ¿Qué tienes? Sueño No Te, 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 te Papi Pero, taza mi pañal Voy No ves que me hago cucu Papi, quiero tete y taza mi pañal Papi, ¿te, te, 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 te ¿Vas a tojar el pañal? Estoy miento. ¡Es de llosa! ¿De llosa? No. ¡Jolines! ¡Qué complicado! ¡Cuidado! Papi, este no... Este no... Este no tiene... ¿Ustedes están los pañales? No sé dónde está eso. Ay, pues yo... Pues yo sé a todos están. Están aquí arriba. ¿Y abajo? Papi, ¿están arriba? Papi, ¿están arriba? Papi, ¿están? Papi, ¿están abajo, no? ¿Dónde? ¿Está ahí, papá? ¡Ay, Dios mío! 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 Espérate, espérate, tenemos que bajar... A tomar el té. Sí. Vamos a... Escúchame. Vamos a continuar, pero vamos a hacer el vídeo como Dios manda, ¿vale? Vamos a otro... Hacemos una pausa y continuamos. ¿Vale? ¿Puede pausa? Finaliza el vídeo. Ya. Isabela, escúchame. Estamos haciendo mucho ruido. Encierrarnos un momento. Escúchame. Para jugar con los Isabela necesitamos poder hacer ruido. Laiva. Chacau. Adiós. Tranquilo. Abū. 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 Abū.